En el salón, los dos plebes, sí señor Vamos a iniciar a bailar una cumbia bonita para Tocha la banda, para la gente que está con nosotros Un tema de Panchito Mix, la música del grupo Los Pipompes Y Mr. Cumbia, sí, se llama la cumbia, la cumbia buena ¡Sale! Vamos a bailar Aquí iniciamos señores Tocha la banda Aquí iniciamos Para Lulú, para Alan Toda mi gente de Ciudad Nesa ¡Vamos! Se llama la cumbia buena Iniciamos con un acordeón sabroso La cultura, Florida Es Héctor Lulú ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar sabroso! Salón, los dos plebes ¡Se caen! Y esta es la cumbia buena Con Mr. Cumbia ¡Vamos! Y los pipotes Los éxitos de mi compadre Panchito Mix Sonido la mosca Viene sabroso Viene sabroso Organización Azteca Ese Juanelo Ese David El Pelón El Tavo Ese Checo Toda la organización azteca Mi gente de Cerritos del Mandón ¡Cohala! ¡Cohala! Aquí iniciamos ¡Sale! ¡Sale! Mi gente de Panales Todo ese barrio 81 Sonido Biscimaster Mi gente de Miami, Florida Y toda la banda de Panales Y para la chica Yoli Cumbia ¡Ajá! Viene el acordeón Ese Panchito Todos los pañanameños 13 Ese Mexiquín Ese Mexiquín Esto lo dice el Jorge Docha la banda ¡Vamos! Se llama La Cumbia Buena César TV ¡Como! ¡Como! Tampa, Florida Sonido Monster Barrio del Loro Y Exmigil Panhidalgo ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Ea! ¿La qué? Otra vez La gente de Sonido Michel Ese Barrio 81 Y gente de Panales Exmigil Panhidalgo ¡Súbele! ¡Bien sabroso! ¡Bien sabroso! ¡Bien sabroso! ¡Bien sabroso! ¡Un género que se representa! ¡Súbele! ¿Cómo dicen los tambores? Ese Panchito Y la cultura florida Siempre con los éxitos ¡Sor! ¡Bien sabroso! ¡Bien sabroso! ¡Bien sabroso! ¡Bien sabroso! Estamos iniciando labores Sonido Monster ¡Sor! ¡Sor! La Cultura TV Están bailando Allende Efe Le están gozando Allende San Luis Le están disfrutando Puebla y Tlaxcala Le están sonando ¡Qué bonita rola! ¡Otra vez! ¡Bien sabroso! ¡Bien sabroso! Buenas noches Mi gente de Clibuárez, Florida Mi gente de Largo Mi gente de Tampa ¡Súbele! ¡Súbele! La cumbia la están bailando Allende Efe Le están gozando Allende San Luis Le están disfrutando Puebla y Tlaxcala Le están sonando ¡Ea, ea! La cumbia buena ¡Ea, ea! La cumbia buena ¡Ea, ea! Oye, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sonido La Mosca S. Álvaro Mi gente de sonido Sony Master Ya nos acompaña Mi compadre Sonido Fantasma ¡Ale! ¡Ale! La cumbia sonidera Y la chica Yoli Cumbia Ya nos acompaña Pasteles Cruz Otra vez Más de nuez ¡Qué, qué! ¡Sor! Otro cachito Viene el acordeón Mi gente de Puebla ¡Sale! ¡Qué bonito lo bonito! Aquí iniciamos Sonido Monster Tampa Florida ¡Échale! ¡Échale! Disotando Cuando hay tlacala Le está sonando ¡Ea, ea! La cumbia buena Otra vez ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! La cumbia buena ¡Ea! ¡Qué sabroso! La cumbia buena ¡Ea, ea! La cumbia buena Último cachito ¡Se va, se va, se va, se va! Último pedacito La cumbia buena La cumbia buena Bueno, pues, amiguitas y caballeros Eso, mi gente bonita Por supuesto, hoy Que está bailando Por los temas Que tenemos aquí Por parte de la cultura Florida Por supuesto, hoy En esta super noche Bueno No